Viernes De la 21 semana del tiempo ordinario Del Evangelio según San Mateo capítulo 25 del 1 al 13 En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola El reino de los cielos aparece a diez doncellas que tomaron sus lámparas Y salieron a esperar al esposo Cinco de ellas eran necias y cinco eran sensatas Las necias al tomar las lámparas se dejaron el aceite En cambio las sensatas se llevaron suficiente aceite con sus lámparas El esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron A medianoche se oyó una voz Que llegue el esposo, salgan a recibirlo Entonces se despertaron todas aquellas doncellas Se pusieron a preparar sus lámparas Y las necias dijeron a las sensatas Denos un poco de su aceite que se nos apaga las lámparas Pero las sensatas contestaron Por si acaso no hay bastante para ustedes y nosotros Mejor es que vayan a la tienda y lo compren Mientras iban a comprarlo llegó el esposo Y las que estaban preparadas entraron en él Al banquete de bodas Y se cerró la puerta Más tarde llegaron también las otras doncellas diciendo Señor, Señor, ábrenos Pero él respondió Yo se les aseguro que no las conozco Por tanto, velen Porque no saben el día ni la hora Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Sigue la enseñanza de Jesús sobre la vigilancia Ayer ponía el ejemplo del ladrón Que puede venir en cualquier momento Y en el del amo de la casa Que deseará ver a los criados preparados cuando vuelva Hoy con los diez jóvenes Que acompañarán como dama de honor a la novia Cuando llegue el esposo La lámpara, la parábola es sencilla Pero muy hermosa y significativa Naturalmente, como pasa siempre en las parábolas Hay detalles exagerados o inusuales Que sirven para subrayar más la enseñanza que Jesús busca Así, la tardanza del novio hasta medianoche O la negativa de las jóvenes sensatas a compartir su aceite con las demás O la idea de que pueden estar abiertas las tiendas a esa hora O la respuesta tajante del novio Que cierra bruscamente la puerta Contra todas las reglas de la hospitalidad oriental Jesús quiere transmitir esta idea Que todos tenían que haber estado preparadas Y despiertas cuando llegue el novio Su venida será improvista Nadie sabe el día ni la hora Israel, al menos sus dirigentes No supieron estarlo Y desperdiciaron la gran ocasión De la venida del novio Jesús El enviado de Dios El que inauguraba el reino Y su banquete festivo Están pues preparados Nos dice Jesús Porque no saben el día ni la hora Preguntémonos ¿Estamos siempre preparados y en vela? ¿Llevamos aceite para nuestra lámpara? La pregunta se nos hace a nosotros Que vamos adelante en nuestra historia Se supone que atentos a la presencia del Señor resucitado El novio en nuestra vida Preparándonos al encuentro definitivo con Él Que no falta aceite en nuestra lámpara Es lo que tenía que haber cuidado a las jóvenes Antes de echarse a dormir Como al conductor que controla el aceite Y la gasolina del coche antes del viaje Como el encargado de la economía A la hora de hacer sus presupuestos Se trata de estar alerta Y ser conscientes de la cercanía del Señor A nuestras vidas Todos somos invitados a la boda Pero tenemos que llevar aceite No hace falta tampoco aquí Que pensemos necesariamente Al final del mundo O solo en la hora de nuestra muerte La fiesta de boda A la que estamos invitados Sucede cada día En los pequeños encuentros con el Señor En las continuas ocasiones Que nos proporciona De saberle descubrir En los sacramentos En las personas En los signos de los tiempos Y como no sabemos Ni el día ni la hora Del encuentro final Esta vigilancia diaria Hecha de amor y seriedad Nos va preparando Para que no falte aceite En nuestra lámpara Al final Jesús nos dirá ¿Qué clase de aceite debíamos tener? Si hemos amado Si hemos dado de comer Si hemos visitado el enfermo El aceite de la fe Y del amor Y de las buenas obras Cuando celebramos la Eucaristía De Jesús Mientras esperamos Su venida gloriosa Se nos prevé De esa luz Y de esa fuerza Que necesitamos Para el camino Jesús nos dijo El que coma Tiene vida eterna Y yo lo resistiré El último día Que el Señor Los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor Los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo El Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más No olvides suscribirte A este canal de Youtube Dejar tu comentario Compartirlo Y darle like Que Dios te bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!